De veras que no entiendo esa necesidad tuya por acompañarme hasta mi casa. Ya te dije que no iba a dejar que te vinieras sola. ¿Qué te pasa? Ese es el lugar donde encontraron a la mamá de Juan de Dios. Vámonos. Vámonos de aquí, por favor. Por favor, yo voy a ver con Juan de Julia. Estoy muy cerca de mi casa y no tiene caso que vayas conmigo hasta allá. Pero está bien, pero... Pero me vas a prometer que de verdad te vas a ir directo a tu casa y que no vas a ser tan dura con tu abuela. No, 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 no. ¡Ayúdame!